El empresario Raúl Dutrelo, padre de Sonia, quien fuera brutalmente asesinada en las oficinas de Capaclor, pidió a las autoridades que esclarezcan el caso. Dijo que le llama la atención la declaración de la secretaria y sostuvo que es urgente que se haga un mayor esfuerzo por la seguridad pública. Normalmente las facturas de la ANDE se dejan bajo la puerta. Es extraño que la secretaria Celia Maidana haya permitido ingresar al presunto asesino que fungía de funcionario de la estatal, según Raúl Dutrelo, padre de Sonia. Al parecer, la secretaria estaba a punto de ser despedida de su lugar de trabajo. Y normalmente ella declara que siempre retiraba debajo de la puerta, alzaba la factura. Sin embargo, esta vez se levantó, vino y abrió la puerta. Y el guardia de allá, escuché que el guardia de enfrente dijo, no, entró tranquilamente, no cortó nada de esto. Afirmó que es importante que existan políticas de inversión en el país, pero que es mucho más importante brindar seguridad a la ciudadanía. Yo no tengo ningún espíritu de revanchismo, no tengo ningún espíritu de cortar la cabeza a nadie, ¿no? Ese no es nuestro espíritu. Es demasiado grande lo que nos ocurrió. Una chica que es brillante, una profesional excelente. Desconoce las supuestas amenazas que recibió su hija y no maneja indicios del móvil del asesinato, aunque cree poco probable que solo se haya tratado de un robo. Ella peleó por su vida, ella no peleó por nada que se quiera tener. Ya cuando cayó ahí, yo he visto el reloj de roles que tenía, suelto. Los tipos que la mataron no llevaban el reloj de roles, no llevaban la llave de la camioneta que estaba abajo. Supuestamente llevaba una computadora y unas impresoras y se acabó la historia. Apuntó que le queda el recuerdo alegre de su hija, una persona emprendedora, madre ejemplar y con un brillante futuro. Gracias. Gracias.